Antes, de alguna manera, el que emprendía muy joven era porque no había hecho la carrera. No creo que haya una edad para emprender. De hecho, si miramos las estadísticas, en Estados Unidos, los emprendedores con más ratio de éxito son los que emprenden a partir de los 40 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes, de alguna manera, el que emprendía muy joven era porque no había hecho la carrera. Era porque se había salido del camino establecido. Y la gente que emprendía de mayor era casi por una casualidad, porque les había pasado una empresa de cerca o porque lo habían heredado. Cuando se habla mucho de emprender, al final también hay que tener en cuenta que hay momentos de tu vida donde no puedes emprender. Porque si tienes una hipoteca, una familia que pagar en los colegios, probablemente los riesgos que puedas asumir son mucho menores que los que asumí yo cuando empecé de cóctel, que no tenía ningún tipo de hipoteca ni estaba atado a nada. Con lo cual podía dedicarme totalmente a la compañía. Cuando eres joven, tienes ventajas y desventajas a la hora de emprender. Primero, las ventajas son claras. Tienes mucha más autonomía, dependes solo de ti mismo, normalmente no tienes una hipoteca que pagar, tienes unos gastos reducidos. Si tienes un poco de suerte, probablemente tengas unos padres que incluso te puedan apoyar un poco. No es lo mismo que si ya tienes 40 años, hay gente que depende de ti. Ahora todo esto se desdibuja. La gente tiene que emprender en cualquier momento de su vida. Ahora estamos viendo gente que jamás en la vida hubiera emprendido antes porque tenía un trabajo más o menos estable y que en el momento en que eso deja de tener seguridad, pues decide emprender porque probablemente le da más seguridad la empresa que la ha creado que la empresa en la que trabajaba. Una ventaja que puede ser emprender a los 40 años es que ya probablemente tengas una experiencia laboral mucho más amplia. Ya has visto otras cosas que una persona de 25 todavía no conoce. Pero a la hora de las ataduras que te pueden impedir emprender o que pueden hacerlo más arriesgado, yo creo que es mucho mejor emprender cuando seas joven. Cualquier profesional tiene que pensar qué ataduras tiene. Es decir, antes de meterte en una hipoteca tienes que pensar qué implica eso. Y antes de incurrir en gastos que están por encima de tu nivel de consumo tienes que darle una vuelta. Porque luego eso te va a frenar a la hora de poder tomar decisiones que afectan a tu vida personal o profesional. Es decir, si quieres emprender tienes que bajar tu nivel de vida, claramente. Gracias. Gracias.